Hechizo para aumentar tus ventas. Ritual para aumentar las ventas. Si tienes un negocio o un trabajo y no has podido lograr tus objetivos, este ritual te servirá de mucho. Para eso necesitaremos los siguientes materiales. Materiales necesarios. Una vela de color verde que simboliza el crecimiento y la abundancia. Una vela de color amarillo que simboliza la creatividad y la lucidez. Una vela de color rojo que simboliza la vitalidad y el dinamismo. Una vela de color violeta que simboliza la energía y el conocimiento. Un trozo de papel blanco sin líneas. Cinco monedas doradas. Cinco granos de arroz. Cinco granos de trigo. Y un plato blanco. Ritual. Ponga las velas en el plato formando un cuadrado. De tal manera que en la parte superior vayan las velas de color verde y amarilla. En la parte inferior las velas de color rojo y violeta. En el centro del cuadrado pondrás el papel con tu pedido previamente escrito pidiendo que la venta crezca en tu trabajo. Luego esparcirás encima del papel los granos y las monedas. Este ritual lo harás cuatro martes seguidos a partir de las seis de la tarde. Puedes dejar encendidas las velas por una media hora. Con eso bastará. Cuando decidas apagarlas no las soples. Si no tienes un apagabelas, sofoca la llama con una cuchara. Puedes usar las mismas velas y dejar todo en el plato durante los cuatro martes. Los materiales los puedes dejar en un lugar seguro para evitar intromisiones. Bueno, este es el audio de hoy. Espero que te guste. Le des like, te suscribas y nos escuchamos en otro audio. Muchas gracias.